¡Hey, te da el sol! Mejor que suena ahora ¡2018! ¡Dale! Dicen que te vieron caminando sola ¡Juntos y! Hey Pidiéndole a la luna que te dé consuelo ¡Oh, oh! Que por más que quieras ya no te enamoras ¡Hey, te da el sol! Que mucho te ha gustado comenzarte nuevo ¡Hey, te da el sol! Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó ¡Dime! Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Dice que te vieron caminando sola Idola en la luna que te dejó suelo De esto más que intenta ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que esta fuerte celo Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tu quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tu quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tu quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tu quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Musica agunga 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 agungaambing o agunga 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 Me interesa Me busque suena ahora